...que están en nuestro contacto online hablando de estos temas. Antes de la pausa, don Humberto nos mencionaba acerca de la división que existe en el movimiento socialismo. Unos aseguran que no debería volver el entorno de Evo Morales, los exministros, por su parte. Otros dicen que tendría que ser así. Evo Morales, por ejemplo, dice que vuelve a Bolivia precisamente para un lineamiento con respecto a sus exministros. Hay ciertas divisiones en cada uno de sus comentarios, hay ciertas cosas que no están de acuerdo. Adelante, don Humberto. Sí, lo que yo estaba recordando es que Choquehuanca, Sergio Choque, todos con Choque, pero hay otros que no son Choque, masistas, están realmente molestos. Debe ser, pues, horrible que tú eres militante de un partido político que ha decidido hacer un proceso de cambio que va a durar 500 años. Y resulta que escuchas unos cohetillos y te escapas, pero hacía toda carrera, ¿no? Como ha hecho el cocalero Morales y su vicepresidente, el valiente guerrero, que decía que la ama, ansía la guerra. Y que cuando hay tiempos de paz, él se pone muy nervioso. Pero, como dije el otro día, se subió al avión, pero empujando a la azafata para escapar, ¿no? Entonces, este panorama, que a mí me cajo risa, ¿no? Es lo que lo digo. Ese panorama para un masista debe ser, pues, una decepción muy grande, ¿no? O sea, mi caudillo ha oído como un ratón. Mi vicecaudillo ha oído como lo que es, ¿no? Y los otros, los ministros, exministros y todo eso, han escapado. Es decir, ¿cómo te sientes? Yo me imagino que te sientes muy mal, ¿no? Muy mal. Los seguidores de Allende, por ejemplo, se sintieron, vieron que Allende había muerto ahí, defendiendo su revolución, ¿no? Pero estos no, estos vieron escapar a sus caudillos. Si la bronca que tenía doña Eva Copa los primeros días, y lo he dicho varias veces, ¿no? Era porque había sido abandonada, había sido dejada en la orfandad política. Por los caudillos, por el caudillo y sus seguidores, todos sus empleados, ¿no? Entonces, yo creo que te tienes que sentir muy mal, y por eso es que yo explico que exista esta corriente de los masistas que no quieren oír ni del caudillo, ni de su entorno, y lo ha dicho en esas palabras el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca. Y hay otras corrientes más dentro de ese partido que son muy críticas y que le pueden hacer la vida imposible al exministro de Economía, al caudillo que está queriendo retornar por el sur, y a todos los demás masistas vengativos. Los Spiri González, los ratones vengativos. Parece que se van a encontrar con problemas dentro del MAS. A ver, a mí me gusta recordar, y lo expone excelentemente, un gran pensador, analista, columnista, además del país, que es Moisés Naim, que es un venezolano, que tiene una novela, además, dos espías en Caracas, se llama la novela, y donde nos muestra que el señor Chávez, cuando le dieron la medida política que los sacó del gobierno en 2002, aquello que fue llamado golpe de estado, el señor estaba muerto de miedo, estaba aterrorizado, se fuga a una isla que no tengo el nombre en este momento, pero se fuga y se siente triste y se siente frustrado, y sobre todo está dramáticamente asustado. Tiene que venir un colega suyo a rescatarlo, tienen que venir además helicópteros y aviones suyos a rescatarlo, porque él estaba aterrado, él no podía realmente ni siquiera hablar con calma, balbuceaba, se chapulineaba incluso al decir, hola, ¿cómo están? No podía, estaba aterrorizado y pensaba que su vida estaba en riesgo. Es decir, si él vuelve, es porque lo hacen volver. Si él vuelve, es porque definitivamente otros terminaron completando la tarea y haciéndolo mejor. Señor, me parece que la situación es completamente comparable. No puede venir Evo Morales con la excusa de que fue un golpe de estado, porque ya lo estoy escuchando, ¿no? Estoy escuchando el conjunto de frases de exculpación, diciendo lo mala que fue la derecha, lo perversos que fueron con él, lo grandioso que es él volviendo. Es esto lo que vamos a oír, acuérdense, bolivianos que lo están escuchando. Una reatila criticando la maldad, además, de la derecha, del imperio de Estados Unidos. Esto es lo que vamos a escuchar. Pero en el fondo, lo que hemos visto, lo que hemos visto, es a un Evo Morales al estilo de un Hugo Chávez, aterrorizado, escapando. Ese es el verdadero hombre que tenemos que recordar. Y nadie, nadie, Salvador Allende, bien que lo toca, don Humberto, nadie es capaz y tiene la razón. Salvador Allende prefirió morir y murió valientemente en el palacio. ¿Cómo se llama el palacio de Chile? Me he olvidado. Pero prefirió morir. La moneda, por supuesto. En la moneda. Prefirió morir porque él sabía que tenía la razón, o por lo menos él creía que tenía la razón. Evo Morales sabía perfectamente que había hecho el fraude. Por eso escapa. Por eso escapa asustadísimo. Y por eso escapan junto a él todos sus ministros. Y los que no escapan se meten en una casa en La Paz hasta esperar días mejores. Es decir, no cambiemos la historia. Esto vale la pena decirlo claramente. Don Humberto, no modifiquemos la historia a tu antojo simplemente por este momento de, digamos, apogeo electoral. Lo que hemos visto es, no unos cobardes, porque no me importa si son cobardes o valientes, me da igual en realidad, pero hemos visto una persona que escapa porque había cometido un delito. Ese es el delito, esa es la demostración palpable, ¿no? Si uno es detective y se da cuenta, ¿por qué estás escapando? ¿Por qué te estás callando? Si has hecho las cosas bien, ¿te callas? ¿Escapas? No, no puedes. Criticas y peleas. Él sabía su error y lo demuestra claramente. Yo estoy diciendo esto porque sé lo que nos viene, Don Humberto. Los siguientes días y semanas va a ser realmente el Cristo redimido, hablando de lo bondadoso que es, de los canallas que han sido con él. No, es algo que ya lo puedo visualizar. No hay que ser muy creativo. Y ciertamente Evo Morales no es muy creativo. Tiene simplemente este juego de poder en mente y lo va a repetir machaconamente. Es importante no alterarnos, no creerle, y mantener firme la convicción democrática. Que yo no sé exactamente cuál es el camino para seguir, pero es importante generar o empezar a generar una crítica propositiva, ¿no? Ahora, respecto de la fuga, todos estos tienen el mismo comportamiento. Juan Domingo Perón, 1955, escapó, dejando a todos los peronistas ahí huérfanos, ¿no? Escapó en una fragata. Huyó. A España. Tienen el mismo estilo todos estos, ¿no? Es decir, pero volvamos al tema de la justicia. Me parece que la jueza Claudia Castro ha recibido, tengo la sospecha de que ha recibido también el pedido del caudillo de que declare que la pedofilia es un derecho humano. Y tengo la sospecha de que ella lo está pensando todavía. porque no se atreve a tanto, ¿no? Se ha quedado hasta la una de la mañana para probar cosas que le habían pedido, pero eso ya le parece demasiado. Es mucho pedirle a una jueza, por más masista que sea, ¿no? Que declare eso, de repente tiene hijos, hijos menores y todo eso, ¿no? Entonces, me parece una barbaridad. Pero, además, Mariel nos está pidiendo que hablemos del gabinete, querido Diego. Y lo que yo veo es que, a ver, cinco ministros para el presidente. Él quiere cinco ministros para él. Cinco ministros para él. Y dos años y medio para tratar de resolver el problema económico creado por él, ¿no? Entonces, pero, y tiene que distribuir una docena de ministerios entre sus, entre las organizaciones sociales masistas. Los desencata del alto piden crear cinco ministerios. No sé, eran ciento cuarenta y cinco que pedían, según dijo Arce. Pero, no sé qué va a hacer. Esto va a parecer una coalición, ¿no? ¿Cómo haces un gabinete con representantes de una coalición tan variada como es el MAS? El MAS es todo un universo. Si me permite. Diferentes. A ver. A ver, yo sinceramente creo que Luis Arce es uno de los causantes máximos de esta crisis enorme que hemos tenido. Lo que hemos visto en Argentina, por ejemplo, es que les ha resultado formidable que entre el señor Macri porque le han culpado de todo. Toda la parafernalia de errores que tuvo el señor Kirchner y la señora Kirchner durante sus presidencias quedaron salvadas por la actuación de Macri. Tú tienes la culpa, Macri. Han hecho exactamente lo mismo con la señora Janine. Toda la culpa la tiene Janine. Pero lo cierto es que Luis Arce es el culpable. Que él se haga cargo no de un ministerio sino de cinco ministerios económicos es pues un poco gracioso. Yo más bien porque lo he visto en algunas imágenes que salen por tele, lo he visto jugando con lentes, lo he visto jugando básquet con mucha eficiencia. Me ha parecido realmente bueno. Yo aconsejaría que él más bien esté encargado del Ministerio de Deportes y deje la economía por ejemplo yo lo invitaría a Juan Antonio Morales que ya fue su jefe digamos, para resolver los asuntos serios. Se necesita gente seria y muy bien preparada. No sé cómo lo ve usted. Sí, me parece que no sé así como el anterior presidente masista se hizo filmar en un partido de fútbol cuando iba y le daba un rodillazo en las entrepiernas a un jugador rival y venía el árbitro Diego venía el árbitro y expulsaba al agredido al tipo en el suelo. Claro, sí. O sea, me parece que esa es una caricatura de la justicia boliviana. Sí. ¿No? ¿O no? Sí, no, por supuesto. Es excelente. No podía respirar el ñato tirado en el suelo Cartagena apelidaba me acuerdo, ¿no? Sí. No podía respirar pero viene el árbitro y lo expulsa. ¿No? Porque el el cocalero ha ido además siempre con sus guardaespaldas, ¿no? Es una terminación. Ahora, ¿qué va a hacer este Arce cuando juega al básquet? Digo, yo no sé, me estoy tratando de imaginar cómo va a tratar de imitar los gestos de su caudillo, ¿no? Y esta vez ya jugando al básquet y una pelota bien grande, ¿no? Y no sé cómo va a terminar ese partido. Pero a ver... En todo caso, don Humberto, en los pocos minutos que nos quedan, yo quiero rescatar algo positivo del señor Luis Arce porque me parece positivo de cara a lo que vamos a ver en los siguientes días. Él critica fuertemente la persecución a la que fueron sometidos muchos masistas. Es importantísimo, él dice eso justamente, ¿no? Cuando le preguntan cómo fue la economía, fue mal porque se dedicaron no precisamente a desarrollar planes económicos sólidos, sino simplemente a perseguir gente. Me gusta rescatar estas palabras del señor Arce porque él está en contra de la persecución, está en contra de medidas autoritarias y es importante decirlo claramente. Es importante también decir, y él lo ha dicho, estoy sacando frases de su propia boca, dijo que ha habido un mal manejo de la pandemia y que Bolivia se ha situado como el sexto país con más contagios. Por lo tanto, hoy, en este momento, él tiene una única obligación clarísima y es una obligación de sanidad y salud. Él que está pensando en tener cinco ministerios de economía que se olvide de sus ministerios y haga un buen ministerio de salud. Necesitamos un ministerio de salud. Además, repitiendo sus propias palabras, si el manejo así está malo, futuro presidente, es imprescindible que no tengamos el mamarracho de ministerio que fue a lo largo de 14 años con el presidente Evo Morales. Esto es importantísimo decirlo, importantísimo recordar que solamente en el Evo Cumple teníamos gastos cinco, seis veces más en canchitas que en salud. Esto es muy importante. Entonces, si lo dice el señor Arce, hay que estar muy atentos. ¿Han manejado mal el COVID? Bueno, ustedes no hagan lo mismo. Tenemos que establecer un ministerio de salud y eso es lo que espera la población boliviana. Por eso han apoyado, me imagino, en gran parte al más. Bien, estamos... Está muy mal informado, está muy mal informado este tu ex catedrático, querido Diego. ¿Por qué ocurre que yo estoy viendo las cifras de hoy día, de ahorita, de este momento? Bolivia ocupa el puesto número 37 entre los países con contagios. 37, no 7. El que ocupa el puesto número 7 es Argentina, que es el país de donde va a venir el cocalero Morales. Y yo repito, le van a pedir que haga una cuarentena de 14 días como dice la disposición, ¿no? La disposición es así. Tiene que cumplir una cuarentena de 14 días antes de ingresar al país. ¿Se le pedirá eso o también de eso está libre además de la pedofilia y de la cuarentena? No sé. Habrá que averiguarlo, Mariel. Bien, vamos a ver estos temas también mañana y estos temas mencionados en cuanto a salud, economía, un posible rebrote del coronavirus son temas que va a tener el nuevo gobierno nacional que solucionar. Estamos a seis días de la posesión de nuestras nuevas autoridades y posteriormente también ya sabremos oficialmente quiénes serán miembros también de su gabinete que tiene misiones muy importantes. Muchas gracias, don Humberto. Hasta mañana estaremos con otros temas. Hasta mañana, Mariel, hasta mañana. Saludos. Me despido de Diego Ayo también. Muy buenas noches, Diego. Mañana te esperamos en el set. Seguro que sí. Gracias, Mariel. Un gusto. Un saludo especial a la gente. Muchas gracias, damos por este importante análisis para conocimiento de la población unidos a través de las pantallas de La Paz, el sur del país y bueno, son temas que realmente no hay que dejar de lado. Mañana estaremos con nuestros panelistas. Actualmente son las 22 horas con 19 minutos. Hablando del coronavirus, ya llegó el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud para esta jornada de lunes 2 de noviembre. La situación del coronavirus en Bolivia. Adelante. Enamoradamente tengo el mar y tengo el cielo que no hay que dejar de lado. otras personas